Hola, soy Santiago Ceballos y bueno, estoy muy contento y agradecido por el wildcard que se me otorgó para el abierto juvenil mexicano y hasta ahora el club me ha parecido muy bonito, las canchas buenas, algo resbalosas, pero en general muy bien. El hotel es muy cómodo, está a un lado, las comidas, todo excelente, se ve que va a ser un gran torneo y estoy muy contento. Perdí 6-1, 6-4 contra Jordi Alconada de Argentina, era un partido complicado, un muy buen jugador él, pero empezó parejo los primeros tres juegos y se empezó a ir muy rápido. Empecé a fallar, tuve un problema con la raqueta y terminé jugando con la raqueta de un compañero. El segundo set iba abajo por cuatro juegos y llegué a irme 5-4, pero sacó muy bien el último juego y me ganó. Pues me siento algo triste, enojado, frustrado por el resultado, pero pues queda el doble, si queda todo un año entero por competir, trataré de mejorar mucho la mentalidad, la cabeza, que es lo que me ha frenado un poco. Siento que el tenis está y puedo conseguir buenos resultados en lo que viene el 2013. ¡Gracias!